Música Me encuentro precisamente sobre el puente del libramiento ejército mexicano y la avenida Gonzalo de Sandoval, donde podemos comprobar en este momento lo dañado que se encuentran estas traves del puente de la avenida ejército mexicano y Gonzalo de Sandoval, donde pues están separadas algunas de las traves de este puente que dañan la suspensión y dañan pues en mucho a los vehículos, a los camiones de carga y pequeños que transitan por la carretera Manzanillo-Guadalajara, aquí precisamente donde le hago este reportaje y bueno, como usted puede observar, aquí se encuentran separadas ya estas traves y dañadas completamente como usted está observando en este momento en el carril, en el carril de alta velocidad así como también en el carril para rebasar, como estamos observando pues dañadas completamente las traves separadas y esto daña los vehículos como usted puede observar en este momento que le estoy aquí señalando hay algunos camiones de carga y de pasaje que pues hasta se detienen un poco, frenan para no sufrir daños en este puente, donde al subir, repito, del carril sur a norte, pues se dañan completamente con estas traves que se encuentran un poco separadas, le voy a mostrar otra más, aquí está, otra más que está completamente separada y pues los vehículos al transitar sufren algún desperfecto voy a mostrarle otra de las traves que también se encuentran dañadas, separadas e inclusive pues puede provocar algún accidente, algún percance aquí en este puente, repito, del libramiento ejército mexicano y la avenida Gonzalo de Sandoval el ruido insoportable de los camiones de carga más los contenedores que son los que se mueven más al pasar por esta vía que se encuentra completamente dañada buenos días, cuál es su opinión al respecto de que se encuentran dañadas las traves del puente si usted circula por el puente, pues vemos que se pueden sufrir algunos daños los vehículos pues sí, la verdad que ya hace un tiempo que ya tiene el puente demasiado tiempo y la verdad que se ocuparía una buena reparación para seguridad de uno mismo ¿qué se puede dañar de un vehículo? ahorita por ejemplo las rótulas, pues todo lo que lleva es la rótula, las horquillas por ejemplo yo tengo dañada una por aquel carril que hay un pozo, no sé qué fijas por ahí siempre es lo que, por aquí circulo normalmente siempre es lo que se daña más la suspensión del vehículo, todos los amortiguadores y las varillas si, ya tiene tiempo dañado este puente evidente que si, nada más como que le ando a poner tantito chapupote y se tapa un tiempo y se vuelve a estapar luego si, muy bien, ¿qué le pedirían a la autoridad? que ya preparen eso, no sé qué se haría ahí porque es como que se están desapartando los hoteles del puente muy bien, gracias nomás le envían algo y ya se está muy bien, gracias ahora me encuentro precisamente bajo el puente aquí de la avenida Gonzalo de Sandoval y Ejército Mexicano donde le mencionaba que se encuentran separadas las traves y eso pues provoca pues bastante problema a los conductores que transitan por esta zona y mire como estamos observando, si se ve desde aquí de abajo que se encuentra pues bastante dañado, separada las traves de los puentes podemos observar las traves están pues bastante dañadas separadas como usted puede observarlos y ese enorme ruido que genera y los daños principalmente que se encuentran CC por Antarctica Films Argentina